Me usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo a rotar una visita solo le doy el tiempo Viviendo a que te siento Eso de que me vieron te visto me siento Ya no ya se veía Ya cuando veo las fotos y los videos que tengo en ti La tipoloda para olvidarte Hoy me suma y miras de ti No debes entrar en el balde No debes tener una visita solo que estás aquí No quiero hacer decirte lo más que lo siento Que si que todo está igual Te lo se le han mostrado Es decir su favor cuando me estoy de cuidado Cuandoue el corazón de tus fotos No tiene que ser el corazón No tiene que ser el día triste Ya no quiero Y no quiero decir lo que sé No quiero decirte Y no quiero Y no quiero Y no quiero solo para decirte Lo mucho que lo siento Y si me reconoces una risa Solo te llevo el tiempo Ven y pa' que te miento Eso de que te quiero Deberí conmigo ¿Qué te voy a dejar de mí? Para te oír te darte conmigo Y no quiero decirte Y no quiero decirte No quiero decirte Viniendo la mañana No quiero ir a incendiar Jugando contigo Vamos y vamos a aleir Si esto te lleno Tengo tu corazón Tengo tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva México!